Bueno, muchísimas gracias muchachos. Buenas noches a todos los televidentes de TCR. En primer término vamos a hablar de la reserva del Deportivo Silvio Pélico, que ya había obtenido la clasificación en el partido anterior contra Hipólito Irrigoyen de Tío Pugio, y venía a cerrar una gran actuación en la fase de grupos, donde venció por 1 a 0 a la Unión de Arroyo Algodón, de local en la cancha de Silvio Pélico, donde antes del partido hicimos una nota con Diego Demarchi, uno de los jugadores de la reserva del Canario. Estamos con Diego Demarchi, jugador de la reserva del Deportivo y Biblioteca Silvio Pélico. Diego, en la previa del partido con Unión de Arroyo Algodón, un partido en el cual ustedes ya están clasificados, no tienen la obligación de ganar, si ganando, bueno, les aseguraría una posición un poco mejor de cara a los cruces. Sí, la verdad que, bueno, estamos muy contentos porque ya se logró el objetivo tan ansiado de la clasificación, y bueno, este partido es crucial también porque nos da unos motivos para lo que viene, y bueno, desde ya muy contentos y agradecer el apoyo a la gente, y todo el apoyo nuestro del grupo, que es un grupo muy lindo, que se ha formado, y la verdad que muy contentos. Un poco también el premio, tanto esfuerzo durante, ya este es el cuarto campeonato, y bueno, siempre quedando por ahí en la puerta de la clasificación, y ahora teniéndola por adelantado. Sí, la verdad que todo esto se logra con mucho trabajo, con humildad, que es lo que les sobra esto, yo siempre considero que somos un grupo de amigos, más que un grupo de fútbol, somos un grupo de amigos, y todos unidos se logran estas cosas. Bueno Diego, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo, a cambiarse para este partido, durísimo seguramente. Dale, muchas gracias Nico. Ahora estamos viendo los festejos del RCO del Deportivo Silo Pélico, que ha ganado 1-0, ya clasificada desde el domingo anterior, el gol lo convirtió Leandro Moral, y estamos viendo los festejos.